Bueno, Ceronero, no sé, estamos divagando con el señor Cuello y no sé a dónde vamos a llegar, pero lo importante es que llevó usted para saludarnos, Ceronero. Así es, así es. ¿Cómo andan todo bien? ¿De Kid Brown, por ejemplo? No, estábamos... Habíamos descubierto... Habíamos descubierto que nosotros durante mucho tiempo, los periodistas, mencionábamos mal la palabra... Artroscopía. Aquí le decimos artroscopía a la operación en la rodilla, y en realidad es artroscopía. O en la endoscopía le decimos, y es endoscopia. Y se sigue diciendo. Y se sigue diciendo, más todavía. Claro. Bueno, es un modismo, ¿no?, diríamos. Es un modismo, es un modismo, es como que uno lo empezó a decir y todos fuimos atrás. Seguro, seguro, seguro. Estamos muy profundos, Ceronero, perdóneme. Bueno, es una noche de sábado, papá. Totalmente. Y eso que no tomamos nada, ¿eh? Claro. Realmente no tomamos nada, pero de verdad. Bueno, ¿le parece bien que vayamos al turismo? Sí, señor. ¿Cómo no? Obvio que sí. Perfecto, perfecto. Bien, esta semana, como dije en la anterior entrada, hubo muchas acciones en el desarrollo del turismo en la República Argentina. Aquí en un hotel céntrico, muy cerquita donde están ustedes, ahí, en la Valle y Cerrito, se realizó en Neo Workshop Federal, donde todas las provincias argentinas expusieron tanto sus productos de destino como sus productos gastronómicos. En esa oportunidad, podemos hablar con el secretario de Estado de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, hablamos sobre lo que significa el desarrollo de la actividad turística en las provincias, pero también lo que significa el desarrollo del turismo como actividad económica para la República Argentina. Es una enorme oportunidad para que la Argentina profunda, la Argentina diferencial, la Argentina identitaria, la Argentina de la autenticidad, aflore con su nueva oferta, con su nuevo producto, y aparezca una infinidad, una infinidad de nuevos operadores espontáneos, creativos, que muestran, en definitiva, la riqueza de la Argentina, que la riqueza de la Argentina está en la creatividad, en la pasión y en el alma que pone su gente. Estas son oportunidades únicas para que infinidad de experiencias que se están desarrollando en la Argentina se visibilicen, se espagueticen, y finalmente encuentren en los operadores que la van a comercializar la demanda que necesitan para sostenerse en el tiempo. ¿Uno de los desafíos es entonces la oferta? ¿Querda la oferta, nuevos productos? El gran desafío de la Argentina, de la política turística argentina, es el desarrollo de la oferta. Por supuesto que al mismo tiempo se ha generado el desarrollo de la demanda. Y en esto tiene que ver todo lo que hemos hecho en el marco de la conectividad, y de tantas otras, de nuestro plan de marketing digital, nuestra política de desarrollo de mercados en el mundo, que son nuestros mercados emisivos, hacia Argentina, pero más allá de ese estímulo de la demanda que es indispensable, el desafío y el futuro del turismo argentino está basado fundamentalmente en una política de desarrollo de la oferta. Gustavo, ¿cuál balanza se puede hacer de la feria de escapadas? Muy bueno, muy bueno, porque ha habido, me contaban el equipo que hubo más de 200.000 personas en los primeros días, no más, buscando estos productos. Esto creo que es lo que hizo Mar del Plata, de hacer la punta con una tarifa tan económica, con 1.600 pesos para un servicio con media pensión, con ley check-out, además con entretenimiento. Bueno, me parece que realmente fue una gran oportunidad para descubrir en Baja una ciudad maravillosa como es Mar del Plata, pero al mismo tiempo es una oportunidad también la feria de escapadas, que no termina aquí y se van a hacer otras muchas más, para que otros destinos de Argentina, siguiendo esta misma línea, puedan poner en su temporada baja al alcance de muchísimos argentinos que no pueden porque no les alcanza para, a lo mejor para pagar en alta, tengan la oportunidad de recorrer este país, de descubrirlo y de valorar lo que representa la Argentina en toda la época del año. Gustavo, la última, ¿qué se espera para la llegada de turistas extranjeros a la Argentina de acá a fin de año? Bueno, estamos viviendo un buen momento. Vos sabes que el turismo receptivo en la Argentina no deja de crecer desde agosto, para ser más preciso, del 2016. Fue un crecimiento, el 2006 fue un periodo de transición, pudimos revertir la curva descendiente que traía años, inclusive toda la mitad de nuestra primera gestión, hasta agosto fue descendiente, pero ahí empezó a repuntar, empezamos a tener nuevamente números positivos, el año 2007 fue un año importante, 6.600.000 turistas nos ubicaron en el primer lugar de la región, en el año 2018 también nos trajo un crecimiento importante, alcanzamos casi 7 millones y seguimos siendo los primeros de la región de América del Sur, pero los números con un dólar más competitivo, ahora ya no solamente tenemos los factores de la conectividad, los factores de haber liberado visado, los factores de haber eliminado el IVA al turista extranjero, sino que se le agregó el viento de cola de un dólar más competitivo y esto ha hecho que tengamos números extraordinarios en los primer trimestres del año, 26% de crecimiento interanual en enero, 18% en febrero y 22% en marzo, estamos hablando de que en el primer trimestre, estoy esperando los números de abril que van a llegarme seguramente en el transcurso del día de hoy o mañana, pero estamos hablando de casi 2.400.000 turistas extranjeros en un trimestre, es el mejor trimestre de la historia del turismo argentino. ¿No se ha equilibrado la balanza, sin ninguna duda? Sí, absolutamente. La balanza comercial argentina en general va a ser una balanza a final de año superavitaria, se está estimando que una balanza que va a dejar entre 6 y 8 mil millones de dólares de ingresos, en general, ¿no?, en todos los productos, y el turismo, bueno, el turismo es una actividad que el año pasado dejó casi 5.900 millones de dólares en la Argentina. Bien, la palabra de Gustavo Santos, secretario de Turismo de la Nación, hablando de números y el desarrollo que tiene este sector económico, es el turismo de la República Argentina. En la próxima tarde les voy a contar a vos, a la audiencia, cuáles son las nuevas 7 maravillas naturales de la Argentina. Muy bien, me encanta, me encanta eso. Me encanta, quiero ver... Hubo sorpresas, en la votación, donde votaron más de un millón de personas, pero hay nuevas 7 maravillas naturales de la Argentina, y vamos a seguir con más protagonistas de la República Argentina. Muy bien, volvemos a ver un ratito antes de las 11, Ricardo. Como no, muchas gracias. Ahí está, Ricardo Senonero con todo el turismo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.